¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Diego Calderón y para mí es un gusto presentar este espacio de parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, en donde con motivo del Día Mundial de la Filosofía tenemos como invitado a un académico, a un profesional, es abogado de profesión, conocimientos de historia, de filosofía, catedrático universitario y también escritor de distintos libros de los que pues ya voy a profundizar un poquito por acá, que nuestro invitado es el señor Rogelio Salazar de León, a quien me da mucho gusto poder tener en esta sala para que podamos conversar un poco también sobre la importancia de la filosofía, por supuesto, pero también un poco sobre su obra como académico y como profesional. Y la mejor forma de comenzar con esta entrevista es por supuesto dándole una calurosa bienvenida. Rogelio, bienvenido y pues es un honor de verdad que estés con nosotros acompañándonos. Pues el honor es mío y como marcan las buenas maneras quisiera comenzar agradeciendo a Diego y también a la Biblioteca de la Cooperación Española aquí en Guatemala por haberme llamado y haberse acordado de mí. Ok, muchas gracias. Me gustaría pues que platicáramos un poquito primero las generalidades. Te voy comentando el Día Mundial de la Filosofía, pues como bien lo sabes, se ha designado por la UNESCO principalmente porque consideran que la filosofía es una de las formas en las que se puede alcanzar la paz mundial. Específicamente porque a través del pensamiento filosófico tenemos algunos conceptos como la democracia, como la libertad y que considera la propia UNESCO que son ideales en los que nosotros como humanos podemos pensar y considerar para poder alcanzar estos fines. Si nos pudieras explicar un poco con esa profesión también de catedrático que has tenido, ¿cuáles son tus consideraciones al respecto de este concepto que la UNESCO da de la filosofía para alcanzar la paz? Pues yo creo que tal vez la mejor manera de hablar de la filosofía es intentar hacerlo desde el origen de la palabra, cómo la palabra se originó al calor de una disputa política, digamos entre los sofistas que decían saber, es decir, el sabio soy yo, de alguna manera todos sabemos que sofos quiere decir eso, ¿no? Sabio. Y de un hombre que se enfrenta a ellos, un contemporáneo de ellos, muy distinto de ellos, que les dice si vos sos el que sabe, o si vos sos quien dice que sabe, déjame a mí que te pregunte, porque yo solo quiero saber. Y la palabra que usó para decir eso fue filósofo. Es decir, filosofía quiere decir no saber, filosofía quiere decir querer saber. Es decir, que lo hermoso de la filosofía es el siempre tener prendida esa llama del deseo, ¿verdad? Porque filia es amistad y los griegos entendían la amistad como deseo, ¿no? Es decir, un fervor y un vivo deseo por saber. Por supuesto, lo que me platicas me recuerda mucho de cómo empieza también a nivel personal un amor por la filosofía precisamente por los discursos que quedan de Sócrates en donde él va, por supuesto, interrogando pero nunca respondiendo una pregunta en concreto. Y muchas veces creo que la parte complicada, digamos o la parte compleja para muchas personas sobre la filosofía es que tal vez esperan que se llegue a una conclusión, ¿no? O que lleguemos a algo en donde digamos, ah, la respuesta era esta. Pero no la tenemos porque es como nuestra mente que es algo completamente abierto. En tu experiencia, ¿cuál ha sido, digamos, este acercamiento que has logrado dar por ejemplo, como catedrático de filosofía en universidades de ética, un acercamiento hacia los estudiantes? ¿Cómo ha sido esa experiencia con ellos? Pues yo tengo una experiencia que a lo mejor me ha convertido en alguien que se ha acostumbrado como a estar en un segundo plano porque mi experiencia mayormente ha sido la de dar cursos de filosofía a estudiantes a quienes no les interesa la filosofía. Es decir, yo soy profesor de algunos cursos que tienen algún contenido filosófico en la Facultad de Ingeniería. Entonces, yo siempre cuando les hablo a los muchachos les digo, yo no vengo aquí a enseñarles nada porque en realidad yo sé que ustedes han escogido estudiar otra cosa. Es decir, yo vengo aquí a tratar de justificar un poco la presencia de este curso en el pensum de ustedes. La persona que pensó o la persona que diseñó el pensum de ustedes no puso los cursos de filosofía por casualidad, los puso por algo. Es decir, tratemos de investigar en primer lugar por qué están esos cursos aquí, a qué obedece. Es decir, a qué nos convocan esos cursos. Y entonces, en ese tono, digamos, es en el que yo pretendo entrar con ellos. Y más allá de eso, yo les digo también, si yo pudiera, si mi trabajo no corriera riesgos, y al decirles a ustedes, cierren el cuaderno, no apunten nada y platiquemos, y al que venga yo le voy a poner 61, pues yo lo haría, pero tampoco los aprecio tanto como para poner en peligro mi trabajo. Entonces, tenemos que hacer como que les haga un examen, tenemos que hacer como que... Pero yo trato de que la filosofía para ellos sea no solo lo más suave, sino también lo más digerible posible. Es decir, a lo mejor también he desarrollado o tratado de desarrollar la habilidad de hablar de la filosofía con palabras que no son de la filosofía, de hablar de la filosofía a lo mejor de una forma anecdótica, o de hablar de la filosofía a lo mejor tomando como herramientas la literatura o la mitología. Es decir, para mí ha sido todo un desafío el tratar de buscar o de buscarle el por dónde, digamos, a la filosofía. Por supuesto. Y ya que lo mencionas, también una parte importante de que tu persona se encuentre acá es para compartir ese trabajo que has realizado al respecto. Mencionabas una fusión entre la filosofía y la literatura, que es un ejercicio en donde, digamos, pocos escritores realmente han vislumbrado esto y han hecho una mezcla en la narrativa para traernos un producto final. Y tú nos has traído el legajo anudado, Nietzsche convertido y revertido. Y me gustaría que me cuentes un poco de cómo es que surgió la inspiración para que hicieras este libro y nos cuentes un poco también del argumento del mismo. Pues, digamos que a mí siempre me ha interesado mucho la literatura. Y hay algunos autores que seguramente uno tiene como preferidos, ¿no? Y a mí me ha interesado, entre otros, mucho Thomas Mann. Y digamos que posiblemente la proximidad a Thomas Mann tiene que ver con la afición también por la filosofía. Porque aún y cuando es un narrador genuinamente literario, digamos Thomas Mann, también es alguien que tiene un denso contenido filosófico en casi todo su trabajo. Y yo siempre he echado de menos algo que, según yo, no logro conseguir. Es decir, esa gran narrativa del siglo XIX, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en Víkens, en Balzac, en los novelistas rusos. Escribir una novela que tenga 500 páginas y lograr mantener la atención 500 páginas. Es decir, eso es para mí algo imposible, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo pensé en la novela, yo pensé en el tono epistolar. Porque una carta empieza y termina. Entonces, digamos que para mí ese fue como un truco para poder contar una historia y no sentir que me estaba fallando eso de largo aliento. Digamos, eso en relación a la escritura de la novela, ¿no? Ahora, en relación con Nietzsche, a mí, pues él me interesa mucho, ¿verdad? Me interesa mucho, a lo mejor, porque él nunca estudió filosofía de una manera normal, digamos. Él nunca fue un estudiante de filosofía que cumpliera con un plan de estudios de filosofía. Es decir, Nietzsche era un filólogo. Y como filólogo, él empezó a leer a los griegos en directo, empezó a dirigir seminarios sobre esquilo, sobre Platón, sobre algunos textos, y por qué él podía leer el griego en directo. Y así fue como él fue transformándose y convirtiéndose en filósofo y llegando a decir, por ejemplo, que ese trabajo de filólogo lo sentía él como un trabajo de hojalatero a la par de la filosofía, hasta que se convierte en un escritor de libros de filosofía. Pero él, francamente, nunca fue un filósofo de carrera, digamos, como podríamos decir, de Hegel o de Kant, que fueron grandes profesores y que construyeron una obra sistemática, completa, todo un sistema filosófico. Entonces, para mí, escribir esa novela y tomar el periodo que va de los 13 años, porque la novela empieza cuando Nietzsche tiene 13 años, hasta los 33 años. Es decir, es un periodo, diría yo, crucial en la vida de cualquier hombre, porque a los 13 años es un niño, y a los 33 años ya se es alguien o no, pero, digamos, es una etapa decisiva, ¿no? Es decir, qué envuelve o qué conlleva o qué abarca convertirse en un hombre. Los alemanes tienen un nombre para eso, ¿no? Y los alemanes hablan del Bildung román, es decir, la novela de formación. Posiblemente el ejemplo más claro de la literatura alemana para, como punto de partida, el Bildung román sea el Wilhelmmeister de Goethe, ¿no? Pero, digamos, a mí me interesó tratar de hacer eso con Nietzsche. Y, por supuesto, que hay muchas fuentes, ¿no? Porque Nietzsche es un personaje muy conocido. Nietzsche es un bestseller de la filosofía. Yo les digo a los muchachos, porque en la Universidad de San Carlos hay ferias de libro dos veces al año, una cada semestre, y ferias de libros usados y caros a veces, ¿no? Pero yo les digo, vayan a ver de qué filósofo hay más libros, siempre, y siempre es Nietzsche. Es decir, Nietzsche es un bestseller de la filosofía, y la filosofía no creo yo que venda muchos libros. Sí. Esa es como la parte interesante también, digamos, de querer mezclar también la filosofía con la narrativa, o de mezclarla con la poesía, o de mezclarla con el teatro directamente, y poder crear nuevos materiales que nos ayuden también a poder enviar un mensaje o una reflexión, que es lo que, como mencionaba al principio, la UNESCO quería con esto. Es decir, empezar a compartir ideales, empezar a compartir libertades, en donde las personas puedan expresarse y puedan replantearse las cosas a como son. A no, digamos, solo recibir las cosas como con las manos así, ¿verdad? Y que eso precisamente me lleva también a pensar, y ya que estamos en el tema de literatura, que si alguna vez te cruzaste con la rebelión en la granja de Orwell, en este libro hay un personaje que es un burro, y que este burro es el que sabe qué es lo que está pasando, lo conoce todo, él es como la representación icónica del intelectual, pero también es el que no hace nada. Y que es una sátira muy dura que hace Orwell ahí, a los intelectuales de la sociedad, que lo saben y lo entienden todo, pero no están haciendo nada al respecto. ¿Qué pensarías sobre los intelectuales contemporáneos en nuestra sociedad? Pues yo pienso que Guatemala es un país complicado. Es decir, y Guatemala es un país complicado, diría yo, para todo el mundo, no solo para los intelectuales o para los profesores, sino para todo el mundo, porque seguramente Guatemala es un lugar que podría ser definido tal vez como un paisaje, en donde interesa más el paisaje que los que vivimos allá adentro. Entonces, digamos que a partir de ahí habría mucho que decir, pero también hay una suerte de conjuro contra todo aquel que quiere decir algunas cosas o criticar algunas cosas. Yo creo que no es del conocimiento de nadie, por ejemplo, la marginación que sufren los periodistas, por ejemplo. Es decir, todos sabemos que hay medios que son perseguidos, todos sabemos que hay medios que son acosados y que no encuentran el ambiente propicio, no solo para decir lo que hay que decir, sino también para que la gente acepte, digamos, lo que hay que decir, ¿no? Porque también, digamos, que Guatemala es un escenario polarizado, también muy polarizado. Y es una polarización ingrata, ¿no? Porque quien no piensa como yo no existe, o quien no piensa como yo es objeto de ridículo o de marginación. Entonces, digamos que todas esas cosas son cosas por las que pasa no solo el intelectual, sino incluso quien hace periodismo, o quien quiere decir las cosas, o quien quiere nombrar las cosas por su nombre. Entonces, criticar al intelectual es tal vez fácil, pero habría también que estar en sus zapatos para entender a veces algunas actitudes. Y la verdad es que, como decía Cortázar, ¿no? Es decir, uno hablando de lo que sea, uno siempre está hablando de lo propio. Por supuesto. Creo que, digamos, podríamos hablar también de que la propia idea de pensar, ¿no? Esta acción de la que todos participamos y de la que se propone que por medio de la filosofía se alcance un objetivo en común puede ser utilizada en ambas vías, ¿no? Es decir, es que es un arma de doble filo. Y eso me hace pensar, sin adentrarnos tanto al tema de política, sino siempre viéndolo más filosófico, en el concepto de la democracia, que es un concepto tan antiguo. Estoy pensando en Pericles, ¿no? Imagínate pasar más de dos mil años de historia con este concepto. ¿Lo ves funcional luego de dos mil años, por ejemplo? Pues, revisemos un poco algunas fechas, ¿no? Es decir, los griegos ganaron la guerra contra los persas, diría yo, más o menos por ahí por el año 580. Platón debe haber nacido por ahí por el año 420. O por el año... No, perdón. Por el año 480 deben haber ganado la guerra. Platón debe haber nacido unos 80 años después. Entonces, digamos que Pericles estuvo en medio. La democracia brilló en esa época. Cuando Platón alcanza su madurez, digamos, y cuando Platón alcanza su madurez para escribir la República, es decir, con la República, él piensa la República como una diatriba contra la democracia. Es decir, ya en la época de Platón la democracia estaba desprestigiada. A lo mejor somos muy ingenuos para seguir confiando en la democracia si ya en la época de Platón ya estaba desprestigiada. Es decir, basta acercarse a la República para darse cuenta que es... Pensemos en otra cosa, no en la democracia. Creo que... El modelo político que Platón propone es otro. Criticado, muy criticado, desde muchos lugares, ¿no? Y en distintas épocas, pero... Pero... Digamos eso. Es como un punto de partida, ¿no? Desde luego que la democracia es discutible. Desde luego que la democracia es criticable. Desde luego que habría muchas cosas que decir de la democracia, ¿no? Pero... Así como habrían cosas que decir en contra de la democracia desde la época de Platón, algo debe tener, algo debe ofrecer, algo debe prometer en la medida en la que sigue vigente, ¿no? Y seguramente eso es lo que estamos llamados a rescatar o a seguir cultivando como una esperanza. Bien, yo el comentario que iba a hacer es que precisaba que la respuesta que iba a obtener iba a ser más o menos esta y pues me siento muy complacido también al respecto. No, pero definitivamente creo que hace mucha falta muchas veces espacios como este en el que este tipo de situaciones se puedan expresar en donde las personas puedan empezar a reflexionar al respecto y empezar a formularse si en donde están ellos hoy viviendo las cosas que están a su alrededor o el contexto por el cual ellos viven lo comprenden, ¿no? Lo llegan a entender. O simplemente lo viven como existir por existir, digamos. Precisamente de esto, pues, pues hablando un poquito también y regresando más a enfocarnos hacia la generalización de filosofía, ¿cómo verías a los filósofos contemporáneos? Es decir, muchas veces ocurre que también las personas que empiezan a incursionar dentro de la filosofía de repente, pues, encuentran algún texto algo que les llama la atención, ¿no? de algún contemporáneo y podrían llegar a omitir el hecho de que dentro de esto está la esencia de todo el pasado es decir, de todos los que vienen atrás y de todos los que han elaborado teorías y las han venido desarrollando. Estos aportes de hoy de los contemporáneos a la filosofía ¿cómo los ves? Yo creo que la filosofía en el siglo XX es una filosofía o es la manifestación de cierto pesimismo. es decir, a mí siempre me ha llamado la atención comparar el siglo XX con el siglo XVII es decir, porque durante el siglo XVII en la primera mitad del siglo XVII hubo una guerra que se llamó la guerra de los 30 años, ¿no? que fue una guerra por motivos eminentemente religiosos es decir, protestantes contra católicos montaron un conflicto en el que participaron todos los territorios europeos desde Escandinavia hasta Sicilia y desde España hasta Polonia es decir, fue una guerra como no había habido otra antes y si nos vamos a la primera mitad del siglo XX vamos a ver que del XIV al XIV también hubo nosotros decimos ahora dos guerras, ¿no? pero seguramente cuando pasen 300 años y ya todos nosotros seamos ceniza a lo mejor van a entender que es una sola guerra porque no se puede entender el comienzo de la segunda sin considerar cómo terminó la primera y una, digamos, la del XVII provocó el barroco y todo el cambio digamos que significó el barroco con la revisión digamos de tantas cosas de tantas cosas que estaban quedando atrás y de tantas cosas que estaban sucediendo por primera vez el comercio global las migraciones a las ciudades la apertura del mundo entero como, vamos a decir América el Asia el surgimiento de la banca todas esas cosas que comenzaron a suceder en el XVII pero el conflicto o los conflictos del siglo XX provocaron siento yo un gran pesimismo porque veníamos desde la ilustración cultivando un gran optimismo es decir nunca la razón nos había dado tanto al ser humano como nos dio del XVIII para el XIX es decir industria educación riqueza elegancia entonces digamos que el comienzo del siglo XX es un optimismo enorme los franceses tienen una expresión para eso y ellos dicen vele poco pero una vez que sucede lo que sucede del XIV al XIV como que las cosas se replantean y como que el hombre dice no éramos los racionales que creímos ser o no éramos lo 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 listos que creíamos ser todo lo que nosotros hemos alcanzado como progreso como desarrollo seguramente también lo alcanzamos como monstruosidad ¿no? porque los campos de concentración alemanes y los gulags soviéticos también ¿no? eran fábricas de muertos es decir ¿cómo sacar más muertos más rápido? entonces la filosofía tiene que asumir y hacerse cargo de eso ¿no? y y por eso es que la filosofía que surge digamos a partir de eso es una filosofía que replantea muchas cosas es una filosofía que presume digamos que la razón no es todo lo que se ha dicho discursos como el estructuralismo como la hermenéutica como el psicoanálisis digamos se hacen cargo de todo eso ¿verdad? y y seguramente todo eso va a a parar a las estructuras del lenguaje ¿verdad? por eso es que la filosofía en el siglo XX tiene como gran tema el lenguaje Rogelio como profesional y dentro de este mismo tema me surge la idea de preguntarte en una opinión académica ¿hacia dónde crees entonces que se empezará a encaminar el pensamiento filosófico o las nuevas corrientes filosóficas en el futuro? yo pienso que tiene tiene mucho que decirnos todo aquello que revise algunas de las cosas en las que se ha puesto la confianza o la fe es decir te lo digo en consonancia con lo que trataba de formular antes ¿no? por eso es que a mí me interesa de manera especial la hermenéutica por eso es que me interesa también de manera especial la escuela de Frankfurt en la medida en la que ellos revisan el pensamiento dialéctico y revisan pues lo que ha sido el marxismo tanto en la unión soviética como en el como en el oriente de Europa pienso que la filosofía se habrá digamos de orientar hacia ese tipo de revisiones creo que aún y estando desprestigiado en algunos ámbitos creo que el psicoanálisis también tiene algo que decir y algo que dar de sí en la medida en la que nos nos transmite una idea fragmentada del sujeto y no la vieja idea cartesiana del sujeto graníticamente unido en torno a su razón es decir todas esas cosas son las que yo pienso que la filosofía tendrá que seguir planteando y reformulándose muy bien creo que hay muchas formas en las que el público en general puede acceder a tener un acercamiento hacia la filosofía que sea digamos de su mayor agrado como hablábamos por ejemplo de esta unificación entre la narrativa y la filosofía y de todo este tipo de circunstancias en las que pueden encontrar un atractivo ¿qué espacios crees que son los que hacen falta en nuestra sociedad por ejemplo para que la filosofía pueda tener una mejor y mayor influencia tanto en los jóvenes como en las personas que ya no somos tan jóvenes pero que nos vamos acercando siempre a la filosofía yo creo que no debemos pecar de optimistas yo creo que debemos tratar de ser realistas y yo creo que cuando cuando haya pasado cuando hayan pasado unos 200 años o más y se recuerde esta época la gente va a recordar no la filosofía de esta época es decir la gente va a recordar lo que predomina ahora lo que es la tecnología que es la ingeniería y todo ese tipo de cosas entonces yo creo que la filosofía si ahora tiene poco público digamos si la filosofía ahora es algo que que no tiene gancho digamos por decirlo de alguna manera yo creo que debemos asumirlo yo creo que debemos asumirlo y y debemos entenderlo como como un síntoma de esta época ¿verdad? es decir va a ser difícil va a ser difícil pensar en una manera de vender la filosofía en una época en la que la gente lo que quiere comprar es otra cosa entonces yo creo que el 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 que quien siente el el llamado de de la filosofía o del o del o de las humanidades o o del lenguaje de algún modo debe estar enterado de eso y y hacerlo a sabiendas de que como dicen los patojos ¿no? va a ser el papel del recha de que va a ser el papel de 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 como decía Nietzsche ¿no? de la voz que clama en el desierto es decir Nietzsche decía eso ¿no? yo soy una voz que clama en el desierto claro recuerdo también de un texto suyo decir que estoy muy adelantado a mi época también él lo veía tanto hacia hacia el pasado como hacia el futuro y creo que es como muy importante poder también visualizarlo de esa forma Rogelio pues realmente ha sido muy interesante ha sido un gusto tenerte con nosotros compartiendo todas estas opiniones sobre la temática que hemos trabajado en esta ocasión sobre esta celebración mundial y me gustaría cederte el micrófono poder darte la libertad en este espacio para que puedas expresar lo que tú desees una reflexión con relación a las temáticas que hemos platicado en esta ocasión o un mensaje directamente para nuestra audiencia me gustaría terminar como comencé me gustaría terminar agradeciendo a la biblioteca y a la cooperación española esta ocasión en la que se me convoca para hablar de algo que a lo mejor no son muchos los ámbitos en donde en donde se puede hablar me gustaría también reconocer que este es un lugar muy acogedor este es un lugar construido y cuidado con mucho cariño y eso es algo que se nota y por supuesto que es algo también de agradecer y me gustaría también decir que todo aquel que sienta un llamado por la literatura por la filosofía o por el lenguaje aún y cuando eso sea como decía hace un momento clamar en el desierto trate de de seguir y encontrar un sentido para esa vocación muchas gracias muchísimas gracias a ti Rogelio y también a todos ustedes que están en nuestra audiencia por estar siempre pendiente de estas publicaciones que realizamos trayéndoles contenido por supuesto de estas actividades proclamadas por la UNESCO y también para que puedan conocer un poquito más de todo el espectro que les rodea que reflexionemos y que por supuesto no dejemos de pensar y claro siempre de parte de la biblioteca del centro de formación de la cooperación española les estaremos trayendo más contenido para que sigan compartiéndolo y disfrutando muchísimas gracias gracias